Ahí estamos escuchando de fondo Diego Maradona Diego Maradona cantando A ver Diego Maradona Acercalo el altavoz Este lo tiene acá Uy que temón Por Dios ¡Un tiro en la mano! ¡Tráeme el machete! ¿No se acordás cuando cantó el tema de Carlos Vives? ¿Te acordás? Que si la casa es grande ¿Te acordás que le cantó a la Claudia? Para reconquistarla Para reconquistarla Son tantos años que viví contigo Que le cantaba A su En ese momento esposa Y luego ex esposa Y hoy dueña Dueña de todas sus camisetas Enemiga pública número uno El amor es así El amor es una magia ¿Ya arranca o no arranca? Bueno Yo soy un destacado Está Alejandro Ex-Marcelo 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 Dibuja Está dibujando a Jason Mamoa Digo Jason Mamoa El cantante El actor de Game of Thrones Vos te perdés con los nombres Bueno les pido disculpas Chicos Si quieren me retiro Está bien profesor Está bien Pasa chicos Chicos Jason Mamoa Digo decir Momoa Es un gran actor Este es un gran actor Jason Castro Che dice que Estaba muy contento Luciano Castro Lo llamaron Bueno es una publicidad De un milagro Así que Ya cerró Con los termos Un milagro Paladini Dice que pronto Va a cerrar con Paladini También Acá está Acá está Paladini Paladini No sabe si salame picado No picado por eso Pero en cualquiera de los casos Lo van a estar llamando Lo están mandando A Luciano Castro Es que justo Castro Es un tema que va para largo Claro Justamente Ahora que loco Lo de Luciano Castro Si fuera una mujer Estaríamos todos No El respeto Luciano Castro Un milagro Salame Tandil Dice que lo Lo van a convocar Dice que el obelisco Se hizo Con el abuelo De Luciano Castro Se usó como imagen Guía Para Ay Dios No 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 Chicos Nos estamos yendo Vamos al video Que nos mandó ¿Quién le mandó? Nos vamos a carajo Le mandó